¡Hola! ¡Bienvenidos! En este video vas a poder encontrar un tremendo pack de un montón de canciones que utilizan showtubers y streamers famosos Por ejemplo, Ibai, Sprint, Willy, Roble, Juan Guarrizo, Segreft, Auronplay, Manu de T Nah, mentira, ese no lo conoce nadie Todas y cada una de estas canciones están 100% libres de copyright Para que showtube no se enoje y te encaje un hermoso strike y te pongas a llorar ¡Qué triste! Así que puedes usarlo tranquilamente ¡Vamos con el video! Muy bien, recuerden que en mi canal están disponibles dos packs más de música por si aún no lo vieron Y también un montón más de packs de sonido, meme, efecto y de todo Ahora sí, para tener este tremendo pack solo deben bajar a la descripción del video Y entrar al enlace que lo llevará directamente a media feed Aquí en este apartado se descargan el archivo apretando en este botoncito Esperan a que finalice la descarga y les dejará un archivo .rar como este Si están en PC van a descomprimir o extraer este archivo con el programa RAR o 7C Como ustedes quieran Y si están en celular lo pueden hacer con la aplicación llamada RAR Aquí les estoy mostrando el proceso de extracción tanto en PC como en celular El cual es muy sencillo y lo hemos hecho un millón de veces en el canal así que no creo que se le dificulte casi nada Pero si llegan a necesitar más ayuda me escriben en los comentarios que aquí estoy yo para ayudarlos Manu DT a sus servicios Una vez completada la extracción ya nos dejará una carpeta con todas las canciones listas para usar y para ser escuchadas Pero alto ahí, no te vayas Les recomiendo que se queden hasta el final de este video y me dirán Manu por qué, por qué Manu por qué Porque yo lo digo El macho ¿Qué jugada fue esa? Ahora sí vamos con la review de este tremendo pack Y quiero que mientras estén escuchando las canciones me comenten cuántas canciones ya conocían Y las estaban buscando por toda parte pero no lograban encontrarlas Obviamente que aquí llegué yo para salvarles la vida con este video De nada Ah, ¿Quién era Goku salvando el mundo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!